¡Hola! ¡Assassins! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, y estamos ya en el saqueo, a ver si puedo bajar. A ver, compañero. Primero que va a pillar es este. ¿Tenemos...? Bueno, bueno, bueno. El fuego, bien, ¿no? Madre mía, soy el hombre... Soy el hombre en llamas, chaval. A ver, me he cambiado de arma. Ahora tengo una lanza. Mira, la T para equipar una torcha. A ver. Bueno, claro, como tengo dos manos, pues como que no. Ok, vamos a ver. Este señor, ¿qué le pasa? Ese es bueno. Ok. Ahí hay más gente. Pilla ahí, crack. Ahí pillas también tú. Ahí pillas tú también. Cuidadito, cuidadito. Uy, que quería que se acercaba. Ahí sí que te doy. Venga, vamos para allá. Eh, ¿y este? Venga, vamos, vamos. Vale, no está mal. A ver si tenemos aquí un... Ah, que se puede apuntar. ¿Qué cojones? A ver, este que pille ya. Madre mía, madre mía. ¿Y tú qué, compañero? A tope. A tope. Vale, ¿quién más? ¿Quién más hay por ahí? ¿Quién más tenemos? Madre mía. ¡Venga, ataca! A ver, hijo mío. Esa me la ha pegado, esa me la ha pegado. Venga, ataca, ataca. Ahí está, ahí está. ¡Uma! No me convence, la verdad. Eso arde, ¿no? Madre mía, que sí arde, chaval. No me convence demasiado la lanza. Pero tampoco está mal, ¿sabes? Mira, mira, pisotón. ¡Toma! Que tenemos esa habilidad ya. Conodín, ve tú, Conodín, chaval. Que está muy lejos. Yo paso. Que solo tengo caballo. Madre mía. El otro le arranca la cabeza. Apágate, maldita sea. Apágate, apágate. Vale, ¿alguien más? Sí, hay que arreglar lo de las llamas, ¿eh? Y es que como no puedo rodar... Ah, sí puedo rodar, manteniendo. Vale, pillamos esto. ¿Y todo bien o qué pasa? Encuentre y quema los carros de suministros. Ah, vale. Y con la T puedo mantener la antorcha. ¿No puedo tirar? Ah, sí, sí, sí. Puedo tirarla. Vale, pero ¿puedo sacar otra? ¿Así en plan por arte magia? Sí, ok. Vale, ¿qué tenemos aquí? Mira, esto para mí. Por cierto, he aprendido que con la V si la mantengo... O sea, con la vista de águila... Eh... Con el cuervo... Pues si lo mantengo... Pues eso. Es la vista de águila de toda la vida. Así que guay. Vale, lo único que no sé... Mira, aquí a 50 metros tenemos algo. Tenemos como una especie de libro. Que no sé muy bien. A ver, ¿y ese qué? No le hemos dado, ¿eh? Por poquito, pero no le hemos dado. ¿Dónde está el desgraciado? Bueno, da igual. El caso... Que me estoy rayando por aquí un poco. Está a 30 metros, ¿no? Pues vamos a pillar la piedra esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estás. Madre mía. Madre mía, chaval. Abuso. Por aquí había otro. Tú ven, crack. Madre mía. Muertísimo. Vale, fijaos todo esto ardiendo. Vale, entiendo que lo que hay que hacer es quemar la zona esta. O sea, encontrar los suministros y luego quemar y todo el rollo, ¿no? Pero antes voy a ver si puedo pillar lo del librito este. Que se supone que está por aquí. Ah, pero está abajo, ¿no? Ah, está a 11 metros, pero abajo. Ok. Pues a lo mejor hay una entrada por aquí. Imagino que la habrá. De momento vamos a bajar. Tal cual. Perfecto. A ver. Esto. Vale, vale, vale. Parecía que era... Llámame loco, pero parece como una puerta, ¿sabes? En fin, ni idea. A ver. Encuentra y quema los carros de suministros. Carro de suministros, tío. Pero yo estoy ciego y no veo nada, ¿sabes? Los carros de suministros. Y no están ya todos... ¿Este sería un carro? Entiendo que sí, ¿no? ¿Dónde tendríamos otro? ¿Dónde tendríamos otro? Pues no veo ningún otro, tío. No veo ningún otro. Bueno, vamos para allá. Mientras tanto. Y a ver qué pasa. Vámonos. Hombre, si tuviéramos flechas de fuego sería bastante útil, pero... Que he fallado, tío. ¿Cómo he fallado eso? Madre mía. ¡Pilla! Dios mío. Vamos a cambiarnos un poquito de arma. A ver, tenía este cuchillo. Que no lo he probado todavía. Así que vamos a probarlo. Es mucho más ligero, lógicamente. Pero es menos fuerte. Vale. Y esto... ¡Oh, lol! Vale, ok, ok, ok. Con... Simplemente darle aquí... Es más que suficiente. Vale. Despertar, brusco. Pues hecho. Me ha costado un poco. Bueno. Refuerzos. He tardado un poco, pero he... Lo he conseguido, ¿eh? Lo he conseguido. A ver, es que es mi primer saqueo, ¿sabes? Y todavía esto... Estoy un poco verde. Se aproximan barcos, pero vienen los barcos, o... ¿Cómo va esto? Saludos, clan del cuervo. ¿Quiénes son estos? Habéis obtenido un sangriento botín. ¿Quién eres, Gester? Identifícate. Lo he visto antes. Se reunió con tu padre hace poco. Así es. Soy Guthorn. Tío del rey Harald del Norte. Represento a mi sobrino cuando la ocasión lo requiere. No estamos en las tierras del rey Harald. ¿Por qué envía a sus guerreros hasta el sur? Puedes preguntárselo tú. ¿Señor? Gracias, tío. Eres Sigurd, el clan del cuervo, ¿cierto? Hijo del sabio rey Stirbjorn. Lo soy. Y estáis en sus tierras, rey Harald. Tierras que hemos recuperado con sangre y acero. Ya lo veo. Y lo respeto. No he venido a luchar contra vosotros, sino a vuestro alado. Me lo ha pedido tu padre. Ese era el plan del que hablaba. Es astuto como un zorro. ¡Guau! Sofrezco mi apoyo. Con mis guerreros, el clan del cuervo puede tomar la fortaleza de Kyothbei y poner fin a esta contienda. Son buenas noticias, Sabor. El rey errante cambiará nuestra suerte. Hmm. Tenemos una causa común, no necesitamos a vuestros hombres. Y tres, ¿qué ganáis? A ver, aunque yo le diga que no, ya lo ha decidido nuestro rey, así que... ¿Qué ganáis en peligro a vuestros hombres para ayudarnos? ¿Qué ganáis con esto? La guerra entre vuestro clan y el de Kyothbe hace tiempo que se libra en mi frontera sur. Quiero que acabe cuanto antes. No habrá paz mientras Kyothbe esté vivo. Pero tu padre y yo hemos alcanzado un acuerdo. Esta contienda viene de lejos, rey Harald. Podéis ayudarnos, pero yo debo liderar el ataque. Ya veo. ¿Es una cuestión de honor? Así es. Hace muchos inviernos, Kyothbe incumplió un juramento que había hecho a nuestros padres. Los traicionó y mató a mucha gente. Lo comprendo. El Jarl Sigurd liderará el ataque contra Kyothbe y su clan. Mis guerreros y mis barcos quedan a sus órdenes. Cuando consigas la victoria, ven a verme al Rekstad. Sigurd, la celebraremos juntos. Bueno, deje que estamos en el capítulo 3 de... Nuestros hombres se reunirán en Florli, cerca de la boca del fiordo al noreste de aquí. ¿Os uniréis a nosotros? Un momento. Eivor, capitanea nuestro barco. Reúnete allí con nosotros y ofreceremos la cabeza de Kyothbe a los dioses. Hermano, llevo años esperando este día. Cuando nos enfrentemos a Kyothbe, deja que sea yo quien aseste el golpe de gracia. Así será, Eivor. Te lo mereces. Bueno, a ver qué pasa. Mientras tanto, por cierto, los asesinos... Son los... No logro desentrañar sus intenciones. O es un pobre insensato o peligrosamente listo. Sean cuales sean, creo que esta guerra está a punto de terminar. No, a ver. Bueno, los assassins, estos que me dieron la hoja oculta... Decir que son los del... Se supone que los del Assassin's Creed Origins, se supone. Los de Egipto, vamos. Porque claro, los del Assassin's Creed 1 es después de Cristo, ¿no? Así que no tiene tanto sentido. O sí. Porque es que no sé todavía el año en el que estamos, tío. Creo que es anterior a Cristo, ¿no? Imagino un destino cruel, nueva misión. Vale, ahora estamos aquí. Se ve el juego súper bonito, la verdad. Como siempre lo tenéis aquí en 4K. Y 30 FPS. Bueno, 30 o... Y 40 o 45, dependiendo. Y de momento estamos en el capítulo 3. Que es el que hemos comenzado. Y bueno, tenemos también que sincronizarnos por aquí. Tenemos por aquí otra cosilla. Así que... No sé, no sé ahora mismo lo que tenemos que hacer. Vamos a ver. De momento, vamos para allá. Vámonos. Dos puntos de habilidad. Por cierto, ya sé cómo va el tema de la habilidad. Que me ha costado un poquito. Y resulta, fijaos. Por ejemplo, que yo pillé esto de aquí. Reconocimiento sigiloso. Y se abrió esta parte. Y yo luego pillé esta de aquí. Pero no se ha abierto ninguna otra parte. ¿Por qué? Por las líneas estas. En cuanto yo pillé este de aquí. ¿Qué va a hacer ahora? Vamos a abrir otra... Otra rama. Con otras habilidades. Cambio de mano. Que no entiendo muy bien para qué cojones quiero hacer eso. ¿Sabes? O sea, como habilidad es que no sé muy bien para qué. Pero bueno, tenemos por ahí el tema del sigilo. El cuerpo a cuerpo aumentarlo todavía más. Lo cual pues siempre es interesante. Aunque podríamos intentar ver estas dos cosas. A ver hacia dónde nos llevan. ¿No? Resistencia a pesados. ¿Vale? Mira, este sería interesante como... Este sería bastante interesante pillarlo. Y crítico. También estaría bien el tema del crítico. Luego por otra parte. ¿Por aquí qué tenemos? Tenemos a distancia y tenemos tres más para pillar tal. Luego ataque en carrera. Que ya lo hemos visto más o menos. Y aquí pues tendríamos por ejemplo este de sigilo. Más este más este. Serían tres. Es para ver una nueva. Una nueva que bien se puede ver desde aquí. O bien desde aquí. Con lo cual. No sé qué sería más interesante. Quizás. Quizás el de aquí. ¿No? Por el tema del ataque ligero. Ya que creo que voy a hacer más de ataque ligero. La verdad. Pero bueno. El sigilo también me mola dentro que cabe. Y luego por aquí. Hay más cosas. Mira. Esto lo puedo adquirir. ¿No? Pues vamos a adquirir esto. Sigilito. Y así descubrimos algo más. Fijaos que guay. Vale. 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 A ver qué tendríamos aquí. Por ejemplo. Puntería. Puntería de emergencia. Vale. Que se pone. Si mantienes tan. Apuntarás al enemigo de forma automática. En cuanto te detecte. Lo que te permitirá matarlo antes de que te descubran. No está mal. Dentro de lo que cabe. Pero bueno. Pero. Bueno. Ah. Tengo otros dos puntos de habilidad. Genial. Vale. Tendría este y este. La senda del lobo. No me interesa tampoco. Y ahora. Pues podría pillar. Ataque. Mira. Ataque ligero. Y. Entrenamiento de resistencia al veneno. Y. Fijaos lo que se nos ha abierto ahora. A ver. Esto que sería. Enlace. Arco a cuerpo. Enlace. Arco a cuerpo. Alternar ataques con arco. Y cuerpo a cuerpo. No he entendido muy bien. La mejora realmente. ¿No? Vamos. Que. Que. Simplemente. Que. 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 O sea. Que hace un poquito más de daño. Pero. Me da exactamente igual. Eh. Creo que debería haber seguido con este tema. ¿Vale? Así que. Seguiremos. Dentro de poquito. Lo siguiente va a ser. Restablecer. ¿Cómo que restablecer? LOL. No me digas que puedo pillar. Espérate. Espérate. Por ejemplo este. ¿Puedo pillar? Ah. Amigo mío. Que puedo devolver las cosillas. Eso está guay. Eso está bastante guay. Vale. Pues. Mira. Por ejemplo. Vamos a restablecer. A ver este. Es que es interesante. ¿No? Más 4 de daño. Creo que. Es suficiente. Lo que pasa que todo esto. Puntería de emergencia. Esto de aquí. Que si enlace cuerpo a cuerpo. Luego aquí el ataque en carrera. Todo eso es que. Personalmente. Me interesa más bien poco. Así que. ¿Qué pasa si quito esto? Ah. Se me quitan 2 puntos. Genial. Se me quitan 2 puntos. Eso está guay. Luego por aquí tengo otro. A distancia. También me da igual. Vale. Ese está quitado. Este. Reconocimiento sigiloso. Si me interesa. Y. Daño en sigilo. También me da igual. Así que. Me quedaría con estos punticos de aquí. Y pillaría. Este. Abriendo una nueva. Que además tiene mejor pinta. Y abriendo otra nueva. Que también tiene mejor pinta. Yo soy más de. De ataque. Eh. A ver. Tío. ¿Por qué no se va? Ahí está. Eh. Daño de desvío. ¿Lo ves? Este también mola. Dentro de lo que cabe. Aunque tampoco me convence mucho. Y ataque perfecto. Este sí. Pulsa. De nuevo. Mientras oscila el arma. Ta 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 ta. En el siguiente golpe. ¿Lo ves? Este ataque puede estar. Bastante guay. Aturdimiento. Y todo el rollo. Aturdir también. También me gusta. Y luego por aquí. Parece que. Serían otras cuatro. Para pillar algo. Más de por aquí. Madre mía. La verdad es que. No sé por qué no está todo desbloqueado. O sea. Visible. ¿No? Sería la palabra. Más que desbloqueado. Porque personalmente. Porque personalmente. Es un poco. Ñe. ¿No? Tener que descubrirlo así. Un poco coñazo. La verdad. Pero bueno. Eso sí. Está muy bien. Poder cambiar de atributos. De habilidades. Y todo el rollo. En cuanto. En cuanto se puede. ¿No? Así fácilmente. Sin perder nada. Y todo el rollo. O sea. En ese sentido. Está bastante. Bastante bien. Te has perdido el primer acto. El campamento de avanzada de Kiotpe. Se ha derretido como la nieve en primavera. Lanzamos nuestro ataque desde aquí. Sí. Y estamos listos para combatir. Las fuerzas del rey Harald. Están en posición. Y a la espera de órdenes para atacar. Antes de dar la orden. Quiero pedirte una cosa. ¿Tú dirás? Que Eivor se enfrente a Kiotpe. A las puertas de su fortaleza. Un combate a muerte. Entre los dos. Espero ganar. ¿Es lo que quieres? Kiotpe robó a mi padre la dignidad y el honor. Voy a recuperarlos. Cuando el honor está en juego. Nadie debe interferir. Y si Kiotpe muere antes de que empiece la batalla. Mejor para nosotros. A mí no me ha convencido mucho. La verdad. Porque. No sé. O sea. El juego podría haberlo hecho un poquito mejor. En el principio del juego. ¿No? Con el tema del padre. Porque personalmente. A ver. El honor del padre. Ya no se puede recuperar. Porque murió sin el arma. Y murió. O sea. Entregando su vida. ¿No? Así que. Eso no lo vas a poder recuperar. Vengarte de eso. Eso sí. Pero. Recuperar. El honor de su padre. Eso es imposible. Con lo cual. No sé. Yo creo que. Tendría que haber hecho al malo. Un poquito más en plan traicionero. ¿No? Porque realmente el culpable. ¿Quién ha sido? La madre. ¿No? Porque el padre. Recordemos que vale. Se entregaba. Dejaba que lo matasen. Y todos los demás. Se liberaban. Pero en cuanto murió. La mujer. La madre de aquí. Del colegi. Se enfadó. E intentó atacarle. ¿Y eso qué hizo? Que. La mataran. Y que por supuesto. Matarán a todos. ¿No? Que luego lo mejor. Yo qué sé tío. Igual deberían haber matado a una madre. Trabajo de las afiladas tijeras de Skold. Para cortar la cuerda del destino de Kyotbe. Sin que ésta se revelara. Pero bueno. Que todos vivamos para escuchar el canto de esa saga. A ver, a ver. La saga de la venganza. Los ocultos. Los ocultos. Los ocultos. ¿Para matar a Kyotbe? Sí. Mejor dicho. Hemos venido para que Gizam lo mate. Mi aprendiz. Lleva meses estudiando su objetivo. ¿Tanto se conoce a Kyotbe fuera de Noruega? No sólo a él. Sino la orden a la que pertenece. Digamos que su clan es en rival del nuestro. Gizam. No pretendo faltarte al respeto. Ni a ti. Ni a los ocultos. Pero Kyotbe es mío. El honor de mi familia está en juego. Lo entiendo. Lo único que importa es que Kyotbe no viva un día más. En eso estamos de acuerdo. Se lo ha tomado bien. Vale, pues ya está. Ya sabemos quiénes son. No son... Es que como antes habían dicho de la hermandad y todo el rollo. Me estaba rayando, ¿no? En el capítulo anterior. Y como las túnicas se parecen muchísimo a las de la hermandad. Me estaba ya empezando a rayar. Pero de forma fuerte. Pero no, ahora con el tema de los ocultos está claro. O sea, este juego estaría justo después del... Yo te enfrentaré. Yo te enfrentaré. Yo te. Hothbeth el Cruel, es que con ese nombre amigo Toma Madre mía, nuestro cuervo está muy gordo, ¿no? Eres tan débil como tu padre Pero, a ver, y tú eres demasiado grande Madre mía, pero no eres tú grande, ¿no? Me gusta Vale, muy buena, Pablo Me cago en... Pero, ¿por qué no se me esquiva, tío? Tu muerte es inevitable Y yo, en nota este, fuerte, ¿eh? Vamos a cambiar un momento al hacha de nuestro padre Que yo creo Que sería lo suyo, ¿sabes? Esta es Y aquí, a ver si nos podemos poner esto otro, ¿no? Uy, 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 uy Ah, mira que tenemos aquí Atrás Puto loco ¿A dónde va, dónde va? Ah, vale, muy bien Si solamente me estaba pegando Aplaudiéndome La cara Verás ahora Verás ahora Venga, pilla Bueno, 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 bueno ¿Y eso? ¿Pero este quién es? ¿Ombak, tío? La leyenda de... Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Vamos a fijarlo con la R Bueno, pues no he parado el segundo Tranquilo Bien, buena Eh, no he podido esquivar, tío La estamina La estamina otra vez Venga, venga, venga Recarga esta mina ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, hombre, no Que tenía ahí unas vallas Muy ricas para... ¡Ojo! Voy a pringao Vaya, pringao Gizan, pringao Eh, eh, eh Que yo no tengo nada que ver Crack Eh, eh, eh ¿Pero por qué no me cubro, tío? Bien, buena Buena, buena, buena Buena, ahí también él Está hecho polvo, eh Está hecho polvo A ver, a ver, venga, ataca, ataca, ataca Ataca otra vez Ahí está Esto es... y no lo vemos En serio Ah, bueno, ya estamos con la... Flipadura esta, tío A mí esto no me convence, ¿sabes? Ah, no, espérate Ahí... Que somos nosotros, ¿sabes? Que no estamos flipando Tienes el premio que querías Por la gloria de mi muerte ¿Todo para esto? El cobarde del padre Que se sacrifica el mundo Contempla El precio de nuestra guerra Tres Generaciones de muertos Cuyos nombres Son desconocidos Y no significa nada ¡No! ¡Mi clon no será olvidado! Siempre he luchado Con todas mis fuerzas Para sobrevivir Porque sé lo que nos espera al final Solo los cuida Madre mía Madre mía Despedidos de vuestras vidas Avanzad Hacia vuestra perdición Si os atrevéis ¡Tu padre ha muerto, Gorm! ¡Ya ha pagado su deuda! ¡Abre las puertas y no te mataremos! Púdrete, matalobos Arqueros, apuntad ¡Cuervos! ¡Cuervos! ¡Sin piedad! ¡Puervos! ¡Arqueros! ¡Disparad! Vale, ok Desde dentro, ¿no? Pues... A escalar se ha hecho Por ellos ¡Quita de medios! Unas escalitas por aquí Eso está cerradito Ahí está Ya entro yo aquí con la escala ¡Holi! Vale, vale, vale Y tú también Ven, 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 ven Esto es porque... Ah, pero tú eres aliado O como... como... Ah, que hay gente que se ha rendido, ¿no? ¿O qué? Primero vamos a abrir esto Si saltas Bueno, pues si no saltas Bajas así Ya está Gracias Buenos días Vale, ¿cómo podemos abrir esto? Pero si están todos aquí dentro ya, hombre Aquí Vámonos Entrar sin miedo, hombre Sí Ya estaría Odin está con nosotros Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Del tirón ¿Qué dice? ¿Qué dices tú? ¿Eh, crack? Que estoy aquí, estoy aquí, amigo Estoy aquí Toma, tonto Vale Tío, le estoy dando la Q Ahora No, ahora sí Toma, toma A pedrear Dios, chaval Es muy bestia eso, eh Lo de las masas es muy bestia Yo quiero las dos masas Esas que me molan bastante Vamos para arriba Vamos, vamos, vamos No te quedes ahí pillado No puedes seguir subiendo Tío, me cago en todo lo que hable Ahora, gracias Una menos Y... Joder, ve para acá Tío, de verdad Los controles algunas veces Que no quiero luchar con este Como que va imantado, tío Si estoy apuntando para allá Quiero que vaya para allá Gracias Madre mía, tío Venga, última puerta abierta Tío, 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 tío Relaja Una chaval Qué bestia Qué maldito bestia, ¿sabes? A ver, aparta, coño LOL Pero, tío, que qué bestia es esto, ¿no? A ver, si hago así Sí, puedo ver a la peña que es... A ver, ¿tú eres tonto? Qué bestialidad Qué bestialidad Vale, vamos por aquí Gorm tiene miedo, ¿eh? Tus ansias de venganza Te han hecho predecible No eres más que la sombra de tu padre, Gorm ¡Débil e inepto! Y tú saldrás de aquí Convertido en cenizas al viento Ok Buena rima, ¿eh? Vamos, vamos ¿Dónde está el pringado este? ¿Dónde se ha metido? El cobarde de Gorm Venga, hombre Hoy su padre muere dos veces No veas, ha sido rápido, ¿no? Asalto completado Vale, esto es un asalto, amigos No está mal A ver, me hubiese gustado un poco Que la guía fuera más inteligente, ¿no? Y me atacara mejor Y todo el rollo, pero por lo demás ¡Eivor! ¡Hemos vencido! ¡Deja que huya ese cobarde! ¡Eivor! Me gusta tu espada, ¿sabes? ¡Aviendo la talla brota de mi frente! Los escaldos recordarán esta noche Hemos vencido, pero Gorm ha escapado Ha huido al norte, al dominio del rey Harald Pues deja que huya ese lechón magullado Su madre ha muerto, lo mismo que su clan Somos los amos de Rick y Afilge Un cachorro desdentado será un lobo peligroso Calla, Eivor Y escucha Has reparado tu honor Disfruta de esta noche victoriosa Mañana la celebraremos Tienes razón, hermano Tú siempre la tienes Guthorn Informa de nuestra victoria a tu sobrino, el rey Ya lo he hecho, Sigurd Estará más que satisfecho Y se asegurará de reservaros un lugar de honor En su aldin, en Alrekstad Dile que allí estaremos Triunfantes y entonando cantos de victoria Haz compañía a los reyes Y pronto tendrás tu propia corona Ja, 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 ja Si así lo hilan las nornas Quédate aquí y saquea cuanto puedas Yo informaré a padre de nuestra victoria Antes de que parta hacia el aldin de Harald Ok Sinin 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 es nuestro cuervo, ¿no? Entiendo Bueno, asalto superado Con éxito Y un nuevo día Aparece Un destino cruel Misión completada Y ahora tendríamos por aquí Mira, parece que tenemos como regalos Derecho natural Nueva misión De hecho, aquí tenemos como el Mantén X para llamar la montura Sí, funciona bastante bien Y por aquí, mira, fijaos Se puede destruir estas cositas Que yo me volví loco Bueno, mira, había una maldita puerta, ¿sabes? Pero, en fin Ahí está Y aquí tenemos Quizás un arma Lucero Lucero de hierro Me gusta Vamos a ver qué tenemos por aquí Lucero de hierro Tu, tu, ru, tu, tu, tu 71 de ataque Dios Velocidad, no es tanto la velocidad Yo he pensado que iba a ser más rápido Y aturde bastante más Lo cual me gusta Lo de aturdir Me mola, me mola, me mola Vale, y las mejoras Son siempre iguales Dan más 6, más 6 y más 2 Probabilidad de crítico Bueno, está ahí, ahí Y este, bueno, este es súper rápido, ¿no? Velocidad 80 Y este velocidad 38 y 40 Pero bueno, vamos a probarlo A ver qué tal Lo que no sé muy bien es cómo Cómo funciona el escudo, ¿sabes? Hombre, para pararlo golpes Imagino que irá muy bien Vale, eh, luego por aquí tenemos más dinero Y luego por ahí también más Vale, vamos a buscar el tesoro que haya por ahí En esa dirección Y a ver qué pasa Vale, y aquí estamos, mira Esto es Lingote de carbono Vale, perfecto Vale, pues podríamos mejorar A ver, recoger Recoger, vale Solo tengo el máximo Vale, pues ahora vamos a por la siguiente misión Que por cierto No sé si es capítulo Sigue siendo capítulo 3 O... A ver, a ver Capítulo 4 ya Directamente, ¿vale? No sé cuántos capítulos habrá Pero bueno, poder sugerido 280 Y nosotros de poder ¿Cuánto tenemos? No tengo ni idea, ¿sabes? Eh... Podemos ver aquí Atributos, quizás Ataque, tatatatata Probable... Ataque, tenemos como 45 Pero esto es de armas secundarias 71 Pero no nos indican aquí Como el daño Hmm... 52 de ataque cuerpo a cuerpo Eh... No nos indica nada, ¿no? Resistencia, resistencia, resistencia No nos indica el poder Que yo sepa En habilidades nada Ah, sí, mira Poder 17 Pero esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ah, y esto lo he mejorado, por cierto Ahora tendremos un poquito más de... Eh... De raciones de... De vida, ¿no? Bien, y por aquí tenemos un casco Que personalmente no me gusta Así que no me lo voy a equipar Que de momento vamos bastante bien Ok, podemos mejorar algunas cosillas Pero de momento pasamos La verdad es que necesitaríamos muchísimos lingotes Para... Para pillar todo lo que queremos realmente, ¿eh? Ah, pero el objetivo estaría ahí También tendríamos que quizás Sincronizarnos en esta zona Podría ser interesante Y luego por otra parte No sé muy bien por qué No se puede acceder a esta parte del tirón, ¿sabes? En plan viaje rápido Porque de aquí... Aquí hay un paseo Igual que de aquí Así que, bueno Yo de momento vamos al capítulo 4 Del tirón Vale, pues... Prácticamente ya hemos llegado El viaje ha sido bastante largo Pero bueno Se ha añadido un... ¿Habías visto alguna vez tantos barcos atracados? Jamás Como jamás se ha celebrado un encuentro con tantos reyes Un punto de... De atraque Vale, muy bien Pues... Da igual Eh... Dejar mando A ver, mantenemos Ahí está, perfecto Y ahora, a ver Dejadme pasar Madre mía Ahí está No, no, no Para Ahí está Sí señor Ahora sí Vale, pues a continuar La música, por cierto Es preciosa Zona de ubicación Encuentra a Sigur Y habla con él A ver Necesito ver con tus ojos, amiga Está en esta parte, quizás No es ese, ¿no? A ver Poder sugerido 280 No sé lo del poder ¿Ese será? O ese Da igual Bueno Vamos a ir para acá Y ya está Y ahora lo veré Va bastante mejor el... El pajarraco En comparación al... Al... Odisí Perdona, 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 compañero Madre mía Cortó la cara Cortó la cara ¿Sabes? Cortó la cara Cortó la cara A ver Que quiero probar el arma nueva El deseo de tu corazón Eibor Pero por tu rostro Parece que hayas perdido Las ganas de vivir Hombre, es que el viaje Se me ha hecho eterno, amigo Con sus últimos hombres Como se atreve ese troll A mostrar su cara Deja eso para otro día Debemos obedecer La tregua de Harald Y Gorm es demasiado débil Para intentar nada Gorm era el... El hijo, ¿no? Es más que una mancha de semen En los pantalones De su padre Debería acabar con él Ok, me ha quedado claro Esta noche no, Eibor Déjalo Basim Vigílalo Y procura que beba Hasta templarse Basim siguen con nosotros Lo acompañaré A la casa comunal Como desees Parece un sirviente Más que un colega Madre mía Este me va a contar cositas Se mejorará Pero ya nunca se recuperará del todo Vaya pringao Tú triunfaste donde él no lo logró Fue mi determinación Cuando mataste a Kiotbe Viste si llevaba una insignia de plata Del tamaño de mi palma Con el símbolo de un fresno Toma Véndelo por cuanto puedas Le salió de la boca No sé dónde ha acampado Korn Si quieres verlo sin llamar la atención de nadie Existe un truco que puedo enseñarte Creo que ya Creo que ya lo tengo De acuerdo, acepto ¿Qué es lo que debo hacer? Oculta tu rostro tras una capa Un guau Mésclate entre la multitud Desvía la atención Escóndete a plena vista Un tío con una capa Es lo más lógico Así actúa vuestra hermandad Acecháis a plena luz del día Y apuñaláis a vuestras víctimas donde quiera que estén Dicho así, haces que me ruborice Buscamos justicia Guiamos la voluntad del hombre Trabajamos en la oscuridad Para servir a la luz Supongo que no hay vergüenza alguna En usar el engaño Cuando el honor está en juego Y Gorn Lo ha mancillado Entonces veamos qué podemos hacer Para limpiar esa mancha Inténtalo Bueno, eso de atacar por la espalda Es un poco... Un poco ruido, eh El enemigo es un ejercicio de sutileza La nieve también está bastante bien, eh Uf Ya está Fíjate, me desaparece hasta el arma Tachán, ya estoy aquí Vale, y como guardo el arma Ah, vale, se guarda sola, ok Y por si no ha quedado claro Deberás ponerte la capucha para que el truco funcione La capuchita Importante, ok Cuidado, eh Que os caéis, que os caéis Espérate que me mato yo Vale, vale, pero puedo ir así, tan tranquilo Lo que me está diciendo, ¿sabes? Zona de desconfianza Zona de desconfianza ¿Cómo se te ocurre? Beber hidromiel con la panza vacía Deberías haber comido algo antes de beber Está claro que no podía hacer eso Primero la carne, luego el cuerno A ver este ¿Me acompañas? No A ver, eso no creo que me vean Oye, oye, empujar a ese señor no está muy bien, ¿eh? Con lo cual aquí tienes el castigo Muy bien Fácil Vale, por ahí parece que Creo que no voy a poder ir de todas formas O sea que No, no, no Vale, pero tengo que entrar aquí Ok A ver cómo entro A ver cómo entro, a ver cómo entro Quizás por aquí Sí, yo creo que sí, ¿eh? Ah, sigilo ¡Ey! Coge tu arma y acompáñame fuera de estos muros Que Odín decida a quien brinda su favor No os harás romper la paz del rey Así que tú y tu bravata divina os podéis ir al cuerno ¿Qué te parece? ¡Aaah! ¡Guma, puño! ¿Pero puño con hoja o sin hoja? Vale, sin hoja Madre mía Pero no podrás matarme No en plena tregua de Harald Todos estáis sometidos a la tregua del rey Harald Romped su paz y os expulsaremos de Aldrichstad No te causaré problemas Naciste sin honor, Gorm Más bien te cagaron cual mojón Y como tal abonarás las fosas más profundas de Hel Sigue cacareando, Eivor Tan solo lograrás ser un blanco fácil El Aldin ya habrá empezado Debo ir a buscar a Sigurd Gigi, ¿no? No ha servido para nada Lo que me han enseñado Pero... Al menos ya lo conocemos A ver, por ahí hay algo Pero me da igual Vale, vamos al objetivo de nuevo Y a ver qué pasa Y este, tío ¿Por qué me pone aquí lo de eliminarlo? Que yo lo elimino, eh Que estoy muy loco Toma, crack Venga, que yo tengo arma nueva Eh, estos tíos son un poco fuertes, ¿no? Me da a mí Me da a mí que sí A ver, por detrás Vale, lo hemos parado Lo hemos parado Ok, ok, ok A ver este Madre mía, que son muy fuertes A ver, a mí es que se me ha ido la olla, tío Es que me ponía a ir a matar, ¿no? Y quería... Además que no me iba... No me iba a ver nadie Debes pasar inadvertido A ver, aparta, aparta, aparta Fácil Vámonos, vámonos, vámonos Pero, ¿aquí qué pasa? Que está toda peña ahora conmigo Normal, no me extraño Por aquí arriba ya no nos pueden perseguir Eh... Por algún sitio Ahí está Venga... No me lo creo, tío Pero si es que no termina de escalar el colega Un flechazo y muerto GG O sea, ¿por qué me pone lo de asesinar? Si no se debe asesinar Y además, por otra parte Si nadie me ha visto ¿Por qué saltan todos? Debo ir a buscar a Sigurd Sí, sí Eso voy a hacer Me cago en panini Vaya pringao que estoy hecho ¿Lo ven? Me aparece este tío Que lo puedo matar Es que lo puedo matar perfectamente Y quedarme con sus cosas Pero... Luego la gente se enfada Aunque no me vean, se enfadan A ver... Si mato a ese, igual si me veían, ¿no? Pero... Matando a este que está aquí ¿Quién me ve? Es que no me veía nadie Estaban todos de espalda Pero bueno A ver... ¿Ya le llegará? ¿Ya le llegará? ¿Dioses? Detesto los discursos Solo cuando no los pronuncias tú Muchos conocíais a mi padre, Halfdan el Negro Un gran hombre que logró grandes proezas Enterraron su pierna junto a nuestro templo Jamás hemos tenido mejores cosechas Pues su culo lo enterraron junto al nuestro Y solo tenemos un río lodoso Yo sueño con algo mayor Un vasto reino de guerreros Más de los que el mundo jamás ha visto Unidos bajo un mismo rey Una misma ley Hemos derramado demasiada sangre luchando entre nosotros Hoy... Nos unimos Y que nuestras hojas conquisten nuevas tierras ¿Y quién mejor que yo para guiaros a la gloria? Sangré ya antes de los diez años He dirigido al mayor ejército que jamás ha visto Noruega Pero un rey sabio debe buscar consejo sincero Por eso os pregunto ¿Quién se opone a esta nueva unión? Que te lo van a decir aquí ahora, ¿no? No soy vuestro enemigo, rey Harald Pero tampoco seré vuestro súbdito Mañana zarparemos en busca de costas verdes Mi reino es vuestro Eso me entristece, noble Yor ¿Está de acuerdo tu esposa? ¿No está cansada de dar tumbos hacia el oeste? Mi esposo y yo estamos de acuerdo, señor No damos tumbos Volamos juntos Lamento perder a una mujer con tu espíritu, Liufvina Madre mía, con tu nombre también, ¿eh? Esos nombres se están perdiendo Mi rey, os ofrezco mi hacha Y mi juramento de hierro El que faltaba ¿Vos has presentarte en este salón? ¿No libraron el rey Estirbion y su hijo Sigur a nuestras tierras de tu vileza? El clan del cuervo me deshonró mi gran rey Envenenaron a mi padre Kiotbe Se mofaron de su honorable muerte ¡Va, Kraut! ¡Mientes! Espera, Eivor, deja que hable Madre mía, le hemos chillado Al oído a nuestro hermano, ¿sabes? Mi tío vio morir a tu padre Eivor, mata lobos Tú mataste a Kiotbe Este hombre ha calumniado a tu clan ¿Qué debo hacer con él? Está clarísimo Yo lo enviaría con Gela como ya hice con su padre Lo comprendo Pero una muerte rápida es más de lo que merece ese draugar Gorm, yo te nombro Berme y te destierro Abandona este lugar antes de la próxima luna llena O serás pasto de los cuervos Pobrecillo, tampoco sé qué cojones ha hecho él No ha hecho nada, ¿no? En verdad ¿Puedo hablar? No Nuestras tierras pertenecen a mi pueblo desde los tiempos del mismísimo Odín Mi reino es humilde, pero por él hemos pagado con sangre Nuestra victoria contra Kiotbe demuestra que no nos rendimos sin luchar Todos los presentes hemos enterrado amigos, hermanos y hermanas, hijos e hijas Ya he sido testigo de bastante muerte Quienes quieran guerra, que la busquen allén de nuestras costas Si el rey Harald nos trae la paz Me postraré ante él ¿Cómo? Pero bueno Por Gela, ¿se puede saber qué haces, padre? Asegurar una paz duradera, hijos No lucharemos más entre nosotros De esto no mencionaste ni una palabra No renunciaré a un título que me pertenece por derecho Entonces la guerra continuará Morirán hombres y arderán aldeas, crío insensato Solo así conoceremos la paz verdadera Morirás como un esclavo vaca veoda Solo y destentado en un lecho de paja Creo que se ha enfadado Perdonad a mi hijo Lo dominan sus emociones No me ha ofendido Jarl Styrbjorn Y os agradezco vuestra fidelidad Es natural temer al cambio Oponerse a él Pero todo cambia y todo termina Es la lección que nos enseña el Ragnarok Si, y también que es cíclico, amigo Pero bueno Eso ha sido una emboscada, señor ¿Conocíais los planes de Styrbjorn? Desde hace varios días Pero yo no lo alenté Fue él solo quien tomó esa decisión ¿Sueñas con un futuro de Gloria e Ibor? A mi clan le vendría bien un guerrero como tú Hmm Mi destino está ligado al de Sigurd Vamos a irnos con nuestro hermano, por supuesto Mi destino está ligado al de mi hermano Lo seguiré allá donde vaya Ojalá te comprendiera mejor Porque no confío en aquellos a los que no entiendo Y no soporto la falta de confianza No tenéis por qué temerme, Rey Harald Tan solo soy leal a mi hermano Sigurd Y no os deseo mal alguno Entonces debes saber que si tú y tu hermano permanecéis en Noruega Deberéis servirme Tómate un día para meditarlo Pero dejemos estos asuntos para otra ocasión Esta noche comeremos y beberemos como dioses Y despertaremos en un nuevo reino Ok En un nuevo reino de lo fumado que vais a estar, amigo También, eh La verdad es que se nota mucho Pero mucho, eh La diferencia entre este juego Y el de The Witcher 3 Y esto lo comparo porque Sé relativamente poco que Que jugué al The Witcher 3 Eh, ahora un mes o cosa así Un mes y medio Y, pfff, madre mía Los detalles Ya está marcando su territorio Se notan Parece un cachorrito meón Harald es joven, pero astuto No lo subestimes Se convirtió en un hombre a muy temprana edad Dos puntos de habilidad nuevos Vale, a ver dónde lo colocamos Vamos a irnos directamente al Attack Hell Y, a ver, teníamos el cambio de mano Que era una chorrada inmensa Y luego teníamos el ataque perfecto Que suena más interesante Y el daño de desvío Que también es una chorrada realmente Así que me interesaría Continuar con esto Y abrir las diferentes zonas Resistencia a pesados Bueno, yo voy a pillar esto Adquirimos Y aturdimiento Ahora aturdimos un poquito más Y en cuanto a inventario No sé si tenemos algún arma nueva Porque esta no me ha convencido del todo Pero bueno, seguiremos utilizándola Y... Y, y, y... Si nos vamos al mapa Ahora, esto no sé lo que es De todas formas, tenemos la L de leyenda Porque aquí tenemos... Bueno, tenemos unas cuantas cosas Tenemos equipo, secreto Aptitud, aptitud No sé muy bien lo que es ¿Será algo parecido a las runas de las armas? No lo sé Y luego tenemos lingotes, cargamento Y bla, bla, bla Ok Vale, esto es interesante Cuanto menos Luego, por otra parte Una cosa que no me gusta Porque ya... Ya lo vamos a dejar aquí Ey, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Los mar del destino Capítulos... Ah, vale, del tirón es este Este es el capítulo 5 Encuentra seguridad Voy a hablar con él Ah, vale Genial Creía que había más O sea, creía que el capítulo 5 estaba en otra parte Vale, no sé cuántos capítulos tendrá el juego Estaba pensando en unos 20 y algo Pero, obviamente, viendo lo cortitos que son Pues tendrán 30 y mucho o 40 y pico, ¿no? Mínimo Espero, la verdad Porque si no Eh... Sería bastante corto Yendo a las principales todo el rato Por otra parte Una de las cosas que no me convence O a lo mejor es que todavía no se hace... Eh... No sé muy bien cómo funciona Es el tema del viaje rápido Ya que aquí ahora tengo el viaje rápido Pero es que yo he venido De este... La otra punta Ni la otra punta No sé si ha sido aquí Creo que ha sido aquí Hasta aquí Pero es que ahora yo aquí no puedo hacer el viaje rápido ¿Sabes? Porque aquí no puedo yo Pillar el viaje rápido ¿Por qué? No lo entiendo O sea, que tengo que viajar rápido aquí Y luego irme hasta aquí Es un poco coñazo la distancia Y luego lo mismo De aquí a aquí Aquí ya he ido Y he ido también aquí He ido también aquí Si no me equivoco Con lo cual Es como Eso Los viajes rápidos son un poco así Pero bueno Estoy todavía entendiendo el juego Así que Imagino que eso es todo En fin Muchas gracias por verlo Lo dejamos aquí En el capítulo 5 Y bueno Pues de momento guay Me haré un poquito más los controles Porque me pondré a hacer misiones secundarias Por así decirlo Y demás Así que Irá todo Más fluidito En el capítulo que viene Cada vez mejor Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós